El sistema que controla tu cuerpo, sin que te des cuenta. ¿Alguna vez te has preguntado quién regula tu sueño, tu hambre, tu crecimiento o tu estado de ánimo? No es magia. Es el sistema endocrino. Este sistema está formado por glándulas que liberan mensajes químicos llamados hormonas. No usan cables ni redes, solo tu sangre como autopista. La glándula maestra es la hipófisis, ubicada en tu cerebro. Ella dirige todo. Le ordena a otras glándulas cuándo trabajar, cuánto producir y qué activar. La tiroides, por ejemplo, controla tu metabolismo. Si tienes frío o calor, si quemas rápido la comida o la guardas como grasa. Las glándulas suprarrenales te preparan para luchar o huir en segundos liberando adrenalina. El páncreas regula tu azúcar en la sangre. Los ovarios y testículos no solo te definen sexualmente, sino que también manejan emociones, deseo y reproducción. Incluso el útero, que vimos antes, responde a este sistema cada mes. Sin hormonas, serías como un robot sin programación. Un cuerpo sin ritmo, sin emociones, sin control. ¿Cómo cuidar tu sistema endocrino? 1. Duerme bien. La melatonina regula el sueño y solo se produce en la oscuridad. 2. Evita el estrés. El cortisol, en exceso, puede dañar todo tu equilibrio hormonal. 3. Come sano. Alimentos procesados alteran la función hormonal. Haz chequeos. Una tiroides descontrolada puede pasar desapercibida por años. ¿Sabías que tus cambios de humor, tu energía y tu desarrollo están programados por glándulas que no puedes ver? Por último, dale like, comenta si aprendiste algo nuevo y síguenos para conocer más secretos de tu cuerpo. Por último, antes de culminar el video, te dejo estos datos impresionantes. 1. Las hormonas viajan por todo tu cuerpo, pero solo actúan donde hay receptores específicos. 2. Algunas hormonas se activan en milésimas de segundo. Otras tardan horas. 3. El sistema endocrino y el nervioso están conectados por el hipotálamo. 4. El desequilibrio hormonal puede afectar desde el acné hasta tu fertilidad. Hemos llegado al final del video. No se pierdan el próximo.